¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Faltan unas horitas para la Powerade Madrid-Lisboa Hashtag a Lisboa-Riventa Hashtag tengo el culín que no entra ni un alfiler El importante es hashtag a Lisboa-Riventa Porque entre todos los que participéis Compartáis el vídeo, deis ánimos, etc. Esta carrera que empieza ahora viernes a las 12 del mediodía Y que durante 55 horas tiene que llevarnos a hacer 770 kilómetros Non-stop, sin parar, desde Madrid hasta llegar a Lisboa Para pillar unas toallas y volver a Barcelona Ojo al pedazo de sorteo El sorteo es, ¿veis esta pedazo de visera que se caga la perra? Pues solo hay una La hemos hecho manufacturada, ha pasado por una cosedora, una tejedora Un ilustrador, un estampador, etc. El casco, ojo, también único La malla, que es, bueno, la malla el mayor de bici Y la camiseta Esto multiplicado por 3 Para todos los que participéis Hashtag a Lisboa-Riventa ¿Dónde? Facebook, Twitter, Youtube, Instagram Y, ojo, cuidado, que más o menos Cada hora o así, si la cosa me lo permite Iré subiendo en Snapchat En Snapchat, hoy ya he vuelto a subir Entonces, compromiso de que cada horita En Snapchat, durante 55 horas Podréis ir siguiendo la cosa Dicho esto, señores y señores Madre mía Jamás había tenido tanto deseo Y tanta ansia de acabar alguna cosa Jamás me lo había merecido tanto Y jamás había tenido tanto miedo De no conseguirlo Toma, Valentín, para que no pases hambre Toma, toma, hijo No pases hambre A esto se llama comérselas dobladas A ver, aquí Aquí atrás Tenéis a Jorge Estalella Aquí tenéis a Odey Y aquí tenéis a Borja Entrada Suerte que llevo casco Nos los vamos a comer doblados No, va, va Este señor tiene una mujer Y luego le mete la bronca Que no podrá poner el vídeo en casa con los niños Nos vamos a la Madrid-Lisboa Y nos llevamos ¿Cuántos hemos contado? Trece, catorce Catorce dobles de Fuet Esto no patrocina ni nada Si el señor Fuet quiere patrocinar algún día Pues, espera, espera, un momento Silencio Epa Esa se ha llevado un caldillo, eh Estás tú pa' hacer bromas de pedo No, ha sido Esto ha sido un efecto de sonido Señor, aquí va el unboxing Da igual todo lo que nos llevamos a Madrid-Lisbo Pero este Estamos grabando una cosa Ya acabamos Vale, vale Sí, ya nos vamos, perdone Y antes de que nos eche esta señora Que estaba viendo Sálvame Y no va a poder ver Al mal Jorge Javier Vázquez Nos vamos pa' Lisboa Sí, mire, señor Muchas gracias, Jorge A por todas A ti Me cago en todo lo que se menea Que la vamos a liar bien parda Hashtag a Lisboa revienta Nos sorteamos todo Hasta esto Y hasta los de aquí abajo ¡Veas, veas! Esta es la señora Esta es la señora Ay, venga va Ahora, tanta coña Y ahora hay que acabar, ¿eh?